bienvenidos a su canal arrancamos con la información del día para qué queremos que alejandro moreno marco cortés el chucho zambrano dejen la dirigencia de sus partidos que ahí se queden hasta que los logren hundir de una vez por todas arrancamos con toda esta información porque al parecer sus patrocinadores los medios de información los están traicionando a toda la alianza prian redé a los clovio x gonzález alguien más les está financiando mejor como movimiento ciudadano porque no critican al flamante samuel garcía arrancamos con toda esta información porque proceso está señalando que la esposa de rubén morena no declara una casa de 40 millones de pesos latinos criticando rotundamente la corrupción de la candidata del prian redén aguascalientes que está pasando azucena utilizada para desenmascarar de una vez por todas alejandro moreno con el tema de los audios arrancamos con toda esta información porque aún así la mujer de moreira se atreve muy gallita a contestarle al presidente obrador con su tren tolteca arrancamos con toda esta información y dice lo siguiente está muy claro que van a hacer de todo el día de la jornada electoral los audio escándalos de malito moreno y las propiedades que le salen como hongos como pusa carolina villano que es con sólo 13 años en la política de medio pelo y ningún otro trabajo que explique esa fortuna tiene 17 propiedades en hidalgo y una en ciudad de méxico en lomas de chapultepec ya estaba desprestigiada por corrupta por querer quitar la pensión a los adultos mayores por tener como el nopal y lor montajes 17 propiedades por ser esposa del corruptazo rubén moreira y llega margarita zavala a querer hacerle el paro le fue peor dato la candidata que tanto presumen en aguascaliente la alianza prian redé no fue al debate el miedo no anda en burro las encuestas consolida morena ventaja en hidalgo con el 61 por ciento en contrapreso del prian redé con 32 por ciento paliza van a recibir pero sale muy gallita el presidente y yo nos vamos a entender muy bien cuando sea gobernadora yo trabajando por nuestro estado y él por méxico con el tren tolteca beneficiaremos a las familias de hidalgo y del valle de méxico sumando esfuerzos para mejorar la conectividad en el centro del país está muy claro que les dolió la crítica y la exhibida que les dio el presidente en la mañanera una carcacadota que se echó con el tema del tren tolteca al menos así no van a criticar al tren maya pero chequen cómo le contestó al presidente señor presidente andrés manuel estoy en una gira por mi hermoso estado de hidalgo le agradezco que esté pendiente de mi campaña y que hoy haya comentado en la mañanera que ganaré usted y yo nos vamos a entender muy bien ya verá qué bueno que tocó el tema del tren tolteca porque es un proyecto que va a beneficiar a millones de hidalguenses y personas del valle de méxico en la continuación del tren que usted está impulsando de lechería al aifa en el mismo derecho de vía que usted está ocupando y que tan sólo con 47.5 kilómetros más va a conectar a nuestra capital del estado de hidalgo presidente yo no critico el tren maya en lo que no estamos de acuerdo es en la deforestación y en el impacto ambiental y creo es una coincidencia con todos los mexicanos como ven pues con esas ayudas de su dirigente nacional y con lo que le están sacando no lo creo sueños guajiros carolina villano omite de su declaración patrimonial una casa de 40 millones de pesos no registró en su declaración esta casota que tiene en la colonia lomas de chapultepec de la ciudad de méxico adquirió la casa el 18 de septiembre de 2019 hace un rato no casi hace poco dos meses después de haber sido nombrada secretaria general del pri o caray de acuerdo con la declaración patrimonial que presentó como diputada federal villano reportó los siguientes bienes una casa de un millón una otra de cuatro millones de pesos una comprada en un millón 989 mil en 2017 así como diversos vehículos la diputada con licencia en su declaración reportó ingresos netos de un millón de enero al 31 de diciembre del 2020 por un millón 19 mil pesos insuficiente para adquirir esta casota la calle sierra nevada es una de las mayor plusvalía dentro de esa exclusiva zona residencial donde las casas se cotizan en dólares y puede llegar a costar hasta equivalente a 63 millones de pesos mientras que el precio promedio es de 41 millones no y no la presentó si de por sí ya le habían sacado que tenía 17 propiedades 12 casas en tepehuacán de guerrero dos casas en privada real del sur de 5 millones una casa en arboledas de santa helena en 7 millones dos casas en club de golf de más de 45 millones una casona en lomas de chapultepec de 85 millones y una mansión en san antonio texas de alrededor de 60 millones de pesos como le hizo tanto como le hizo para adquirir tanto propiedad de tanto dinero eso es lo que va a ganar hidalgo seguir manteniendo la boca del clan moreira gravioto el senador exhibe la parcialidad del INE del del INE hidalgo el senador acusó al instituto de censurarlo luego de que le perdí pidieran bajar un tuit en donde acusaba de traidores a los diputados de oposición que votaron en contra la reforma del presidente obrador porque también trae no la misma propaganda los del prián ahora el lina hidalgo no me censura me pide bajar este tuit dentro de 24 horas lo voy a bajar pero hay una campaña del pri diciendo que los traidores somos nosotros y nadie les dice nada así el árbitro electoral tan parcial pero no importa les vamos a ganar y con arrastrada ya se va no el tema de que azucena milenio le dé la espalda al prián redé y ponga a sudar alejandro moreno es grave algo anda mala azucena para no hablar de sus audios no la dejaron ni hablar aún así se vio muy suavecita se dejaba callar por alito muy bajita o combativa cero combativa por supuesto la vieja confiable está editado está sacado de contexto fue la reacción de alejandro moreno chicas palabrotas que se aventaba cómo lo van a modificar vamos a escuchar vamos a ver la arrastrada que lo pusieron a nivel nacional esto muy claro muy sencillo azucena esto es lo que hace un gobierno como lo hace el presidente de la república represor autoritario tú sabes que esas grabaciones donde se escucha mi voz editados tergiversados quieren poner fuera de contexto y atacar a la oposición al final del camino eso es lo que quiere el gobierno distraernos con este tipo de cosas hoy no hablan de los más de ciento veinte mil homicidios más de tres mil feminicidios no hay crecimiento no hay desarrollo y esto es lo que quiere el gobierno obviamente nosotros no vamos a permitir que el gobierno se salga con la suya poniendo fuera de contexto esto y nosotros poniendo en sintonía lo que quiere el pueblo de méxico resultados empleo y salud déjame preguntarte si le pagaron cuatro millones y medio de dólares a antonio solar claro que no eso está claro nosotros en las reuniones que tú eso es lo que se dice fuera de contexto donde se escucha mi voz y al final no era un tema de la campaña política que quedó acreditado los recursos que se radican desde las instituciones públicas están auditadas pero no hay que caer en eso azucena hay que hablar de los muestros hay que hablar de los feminicidios hay que hablar este es un tema que pone fuera de contexto el gobierno vamos a un gobierno lo aclaramos está claro son grabaciones ilegales porque eso solo lo hace el gobierno y al final del camino querer poner fuera de contexto algo que no se sucedió el contexto de esos cuatro millones y medio de dólares no eso no es real está totalmente fuera de contexto y si hay algo que presenten las denuncias correspondientes aquí no escondemos nada o se armaron el el audio sin lugar a dudas pero yo no me voy a distraer en eso azucena hay que concentrarse en las mujeres que están matando en los más de tres mil feminicidios en los errores que tiene este gobierno un gobierno y un presidente de la república fuera de control autoritario represor fascista y no vamos a permitir que méxico se está en una dictadura se importa porque como dice el dicho para tener la lengua larga y que va a tener la lengua larga hay que tener la cola claro y por eso estamos señalando y estamos preguntar claro y hoy dimos una conferencia de prensa muy clara muy contundente de lo que está ocurriendo este país quieren presentar distractores de lo que está ocurriendo con los médicos de que no hay crecimiento económico la peor inflación en el país y pues como lo vieron puro bla bla y no explicó entonces que decían los verdaderos audios porque según él los modificaron a su antojo en contra de él los que filtraban las llamadas los que hacían espionaje eran ellos pero en fin todo méxico debe oír este audio que muestra alejandro moreno alias alito en un laberinto de corrupción con la pobreza de su lenguaje habitual esperamos respuesta de la fiscalía electoral de fiscalía de delitos electorales del tribunal electoral del poder judicial y también del ine papá a ver mario delgado dirigente nacional habla sobre el supuesto pago de 4.5 millones de dólares y dónde estuvo lorenzo cordobés y no mora murayama ahora la pregunta es de dónde sale ese dinero porque eso el ine no lo ve eso lorenzo cordobés y lo murayama pues como que se hacen que la virgen les habla dónde está de dónde sale todos esos millones y millones de dólares que hemos escuchado porque se estaban perdidos porque son desesperados entonces pero pues la gente ya no les va a creer la gente no les cree nada porque la gente ya está cansada de tantos años que le han robado al pueblo lo que decía mario del pues ahí lo tiene no que pasa en aguascalientes supuestamente la del pan va arriba pero ya estaba la de morena cuatro puntos adelante si va arriba y se creen tan fácil que van a ganar porque no fuera el debate en serio alguien aguascalientes le daría un voto a tere jiménez que no tuvo el valor de presentarse al debate y darle la cara a los ciudadanos tuvo pavor a ser exhibida como lo que es una corrupta cuidado así los gobernaría sin darles cuentas como ya lo hizo como alcaldesa no ahí está la silla que no llegó a ocupar preocupante porque incluso latinos le saca un reportaje especial a esta candidata del pre enrede de marco cortés es una verdadera rata señalan como el único estado que no está garantizado para morena el próximo cinco de junio y en esa tierra panista la candidatura se la quedó alguien a quien no quieren mucho en el propio partido teresa jiménez esquivel la alcaldesa de aguascalientes de dos mil diecisiete a dos mil veintiuno con el pan suma varios escándalos en su corta carrera política una de las denuncias que más ruido ha causado es la de su compañera la senadora marta márquez quien la señaló de pagar a sobreprecio contratos para la instalación de luminarias y otorgarlos a un amigo eugenio javier maíz domene identificado como socio de jovita morín flores actual presidenta de la comisión nacional de justicia del pan poner lámparas en la calle le costó a la gente del estado ochocientos ochenta y dos millones de pesos un sobreprecio estimado de quinientos noventa y cinco millones de pesos pues ahí lo tienen familia para que latinos le saca un reportaje algo anda mal alguien anda financiando los hilos no moviendo los hilos pues ahí está la información familia que les pareció si ya lo saben si les gustó suscríbanse soy fátima ramírez y nos vemos hasta la próxima la próxima